hola cómo están en esta oportunidad quiero hablar sobre sobre el centrado de elementos usando css y este y este tema lo traigo aquí tomando como ejemplo este este meme que alguna vez me pasó una amiga donde donde trata de de alguna manera este ver todas las propiedades que pueden servir para centrar un elemento pero en realidad css no funciona así si tú intentas hacer esto probablemente no logres ningún resultado pues no en su conjunto no funcionan sino todas cada una de estas de estas propiedades o declaraciones que podemos ver aquí dentro de esta regla css gigante van a van a funcionar más bien por separado y en algunos casos se van a tener que añadir otras otras propiedades adicionales entonces esto simplemente es un meme para alguien que sabe css este esto daría mucha risa pero por otro lado para alguien que no sabe muchas veces necesita urgentemente centrar algo está perdido va a probar de todo incluso soluciones como esta sin lograr nada por aquí también vemos otro en el cual te piden algo centrado y tú dices a ya va a tomar dos minutos y luego de 20 minutos obtenemos una respuesta como esta como el de la derecha y al final tampoco logramos resultados entonces vamos a verlo aquí cómo poder centrar utilizando diferentes técnicas y ver que en realidad no necesitamos tantas 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 propiedades dentro de una regla lo voy a probar con un h1 voy a colocar aquí centrado de poner centrado simplemente colocó centrado y a ver si quisieras centrar esta palabra centrado en primer lugar tenemos lo que tenemos aquí es un h1 para un poco saber en dónde estamos voy a colocar un h1 con un borde sólido de dos píxeles de color rojo estoy colocando este borde con el solo hecho de saber el área que que corresponde a mi h1 a mi etiqueta h1 que es la de un título dentro este h1 tenemos un texto centrado entonces mi h1 si se dan cuenta tiene una altura es la prácticamente la misma altura del texto no del contenido entonces aquí la única el único centrado que podemos lograr ese centrado horizontal no a lo largo de la línea del reglón y para eso solamente necesitaríamos darle al h1 que es el que contiene al texto la propiedad text align center y ya lo tenemos centrado nada más es lo único que necesitamos ahora si alguien quiere simular de repente un centrado vertical pero para simular un centrado vertical esta caja debería ser un poco más alta pero bueno eso se puede solucionar dándole simplemente paddings o sea paddings que son espaciados internos entonces le puedo dar un padding de 10 píxeles quiere decir que por arriba añadió 10 píxeles por abajo 10 píxeles por aquí por la izquierda añadió 10 píxeles también y por la derecha también lo puedes también comprobar inspeccionando que podemos inspeccionar y utilizando aquí en la pestañita layout por si acaso estoy utilizando firefox como navegador y aquí puedo ver no que tengo un padding este moradito que indica distancia por arriba 10 interna no dentro de la caja dentro del h1 10 a la derecha 10 abajo 10 a la izquierda 10 ahí está ese moradito que se pinta entonces con eso podemos simular un centrado vertical simular porque en realidad no lo es entonces si quisiéramos que esto fuera un poco más alto simplemente añadiríamos más padding que podría dar un padding de 50 y ya y simulamos y tú le das tanto padding como requieras no recordar que aquí le estamos dando el padding en los cuatro lados y bueno esa es una forma de centrado mira que mira comparado con estas 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 soluciones a modo de de broma pues no hemos escrito casi nada pero es que aquí como te digo están utilizando diferentes técnicas de centrado y las están combinando cuando en realidad esa no es la respuesta o la solución es utilizar una técnica y usarla bien entonces voy a quitar estas dos nuevamente y voy a probar otra técnica de centrado utilizando la técnica flex flex o flex box al h1 para centrarlo si quisiera un centrado por ejemplo horizontal y vertical en primer lugar le debería dar una altura al h1 le doy una altura de 300 se me ocurre una altura de 300 ahora quiero centrar el texto dentro del h1 le doy un display flex con es con esta con esta regla perdón con esta declaración de display flex ya puedo usar la propiedad justify content center y lo centro horizontalmente y luego añadir la propiedad align item center y logro el centrado vertical mira en este caso hemos logrado el centrado en los dos ejes tanto horizontal como vertical sin necesidad de haber añadido pines y si tú quisieras esta caja más alta simplemente tendrías que variar la altura le doy 400 500 500 o el valor que quieras darle entonces mira solamente hemos tenido que añadir estas cuatro propiedades y como te digo haciendo referencia a esto no era para tanto no añadir tanto mira todo lo que le añadieron aquí vamos a intentarlo ahora con la propia con la técnica grid borro estas me quedo con la altura si me voy a quedar con la altura porque quiero que la caja tenga altura y mira con grid incluso mucho más fácil simplemente un display grid y un place items center mira lo sencillo que es mira lo sencillo que es solamente necesitado posición absoluto left right y todas estas estas cuatro últimas este declaraciones que están aquí no sé si la están usando por acá también no acá no acá no las están usando pero bueno a ver en primer lugar bueno tendría que borrar estas y necesitaría un elemento interno yo aquí dentro del h1 solamente tengo el texto centrado pero no es un elemento en sí un elemento de html entonces tendría que en todo caso añadir de repente una etiqueta adicional voy a utilizar la etiqueta strong y dentro de la etiqueta strong voy a utilizar voy a colocar la palabra centrado entonces ya tengo dos elementos un elemento hijo que es strong y un elemento padre que es h1 entonces al padre en este caso le doy el position relative y al hijo al hijo que en este caso es strong voy a darle el position absolute position absolute con el left del 50% como hicieron en el en el meme con el right del 50% perdón perdón right 50% no me estoy equivocando left con el top perdón left del 50% para que se desplace se aleje de la izquierda un 50% del tamaño total del contenedor y le doy un del le doy top 50% para que se aleje un 50% de la parte superior del contenedor le voy a dar un borde le voy a dar este mismo borde voy a voy a darle un borde también para que sepas dónde está ese elemento strong precisamente voy a darle un borde también para que sepas dónde está ese elemento strong precisamente mira este es el tamaño que está tomando y en sí está centrado solo que está en esas coordenadas a partir de esa coordenada no del 50% desde arriba y del 50% desde la izquierda se está ubicando aquí entonces no está precisamente centrado por decirlo así entonces es por eso que aquí se debe añadir una propiedad transform transform para hacerlo retroceder entonces le doy un transform translate para que retroceda en el eje x 50% menos 50% entonces retrocede el 50% pero este 50% hace referencia al tamaño del elemento no al tamaño del padre y para que retroceda o suba también en el eje y menos 50% que vendría a ser para que suba la mitad de la altura que tiene ese elemento o sea que si este elemento tenía más altura igual lo iba a centrar por eso trabajamos aquí con porcentajes con medidas relativas entonces esto ya está centrado y está centrado utilizando la técnica de posicionamiento relativo y absoluto pero mira solamente tenía que aplicar esto nada más son cuatro pero aquí incluso es un poco más laborioso porque necesito añadir una etiqueta adicional que es en este caso utilice la etiqueta strong puede haber sido un spam de repente entonces hemos visto distintas técnicas de centrado y como verán no hemos no debemos vernos en la necesidad o en la desesperación de tratar todas en simultáneo que al final no nos van a llevar a ningún a ningún resultado bueno entonces eso es todo por este video espero que hayan aprendido algo definitivamente para entenderlo mejor hay que entender muchas otras este otros conceptos del ccs como el modelo de caja cómo funcionan los posicionamientos y cómo funciona la técnica flexbox o la técnica grid que también tiene sus propiedades aquí por eso utilice diferentes técnicas para centrado y existen otras aún más no nada los los invito a seguir estudiando seguir practicando y siempre tratar de compartir sus conocimientos para que estos queden más en su interior nada gracias gracias